Como decir que te extraño Amor de mi vida El cielo desde tu adiós Se ha puesto gris y me asfixia Dime qué puedo hacer yo Para tenerte a mi lado Para que te hagas canción En campo fértil en mi canto Por dónde debo buscar Para encontrar tu consejo Echo de menos tu luz Y me hacen falta tus besos Si te apiadaras de mí No te me pierdas de vista Dame un pretexto mi amor Dale tu magia a mi vida Sigo sin suerte en los versos Cuarto menguante de luna Hoy mi tristeza va más Si no regresas mi musa No me desnudes la voz Perdona por agobiarte Te esperaré en mi canción Hasta que vuelvas a amarme 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 Hasta que vuelvas a amarme